En esta reconstrucción vamos a averiguar si usted está en modo Cyber. Este es usted en un día normal. Lo primero que tiene que hacer es notar si hubo un cambio en sus actividades o en sus planes. Si no noto nada fuera de lo común, escuche su voz interior. No se alarme. Si nota que usted suena diferente es porque está en modo Cyber. Su cuerpo emite una señal de alerta para no perderse el Cyber Monday en Fravega. Mi recomendación, encuentre un mejor tono de alarma y esté atento al 2, 3 y 4 de noviembre para aprovechar las ofertas en Fravega. Con 40% de descuento y 18 votos sin interés.